me pidió que le diera un masaje en los pies en mi primer día en el set de rodaje lo hice era abiertamente coqueta me agarró el trasero me habló sobre sexo y frente a mí una mañana fui a su camerino él me miró y sonrió tomándose su tiempo dijo cosas sobre su miembro y mi parte íntima y todos le rieron la gracia menos yo que me fui a llorar al baño hunter ha detallado el supuesto tratamiento recibido de dustin hoffman durante las cinco semanas que coincidieron cuando estaba caminando con dustin hacia su limusina el tocó mi trasero cuatro veces escribió le golpeé y le dije que era un viejo sucio una persona que trabajaba en la película le pidió que dejara de quejarse y se sacrificara por el bien del grupo y la película hoffman ha dicho tengo el mayor respeto por las mujeres y siento terriblemente que cualquier cosa que haya hecho le haya puesto en una situación incómoda lo siento no refleja quién soy curiosamente en el 2008 participó en la película la última oportunidad de harvey pero no tuvo nada que ver con el acusado productor harvey westin la pregunta es los galardones que ha recibido en italia y en el kennedy center se lo van a quitar por el hostigamiento ya veremos